Venga Diario de operaciones de campo Se lee Uy, Dios mío Leer Diario de operaciones de campo M2254E Bueno, 18 del 8 Llegada en cuadrícula 2438A Contacto negativo en la zona de aterezaje Patrullas en movimiento hacia el centro de la ciudad A las 9, contacto negativo A las 18, punto contacto negativo 11 y 12 El soldado Atwater Informa de contacto visual Sonoro con infectados Cordyceps en fase 2 Cerca del edificio de oficinas de Rombado En movimiento para investigar 11 y 40 Múltiples contactos de infectados Soldados Atwater Sha Co-Lich Muertos en combate Retirado al interior del edificio En espera de evacuación Pues ahora Ahí se quedaron A ver Chasqueador Chasqueador Un clic, eh Un clic, eh Aquí tenemos cosas, eh Vale Los suplementos potencian tus habilidades de supervivencia Vale Las pastillas estas, eh Cuidado con la cabeza Vale ¿Por aquí hay algo o qué? Vale Aquí no hay nada Ahora empiezan a aparecer cosas, eh Las pastillas ya han aparecido Échame una mano con esto ¡Hostia! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Chasqueador, cabrón Muy bien no estoy, eh Sí, un momento Vale, aquí tenemos cosas, eh Bien Necesitamos bodiquinos urgentemente, eh Urgentemente Vale Aquí hay una puerta Vale, alcohol Vale, me falta el trapo, eh Hay que encontrar el trapo, a ver Tocho, vale Vale Vale, me falta el pulsa para fabricar Sele Vale Vale Vale, bien, bien, bien Me dio el trapo, a ver Vale Por aquí no hay nada más No Aquí tampoco Otro ahí, eh Tico, aquí nada Vamos, Eli Eli, Tess Vámonos Ah, mira Aquí atrás ¿Habrá algo o qué? Mira, sí Un cajón, tío Cajo en la puta Vale Venga, Tess La linterna Hijo de puta, tío Mira lo, cabrón Hijo de puta Vale 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 Vamos a poniéndolo en nuestra zona Ojo que viene, ojo que viene Venga cabrón Bien Vale tío Cogemos la botella, estos son chungos Hijos de puta Aquí tenemos cosas Vale, alcohol Trapo Bien, bien No tenemos del todo Venga Vamos a mirar esta zona de aquí A ver si tenemos algo más por aquí De momento Bien Un poco de vida siempre va bien Aquí algo más Vida lleno Vale, pues de momento ¿Dónde están? Ah, están aquí Vale, vale Vale Vale, botiquín Bien Bueno Ya has conocido lo que es un chasqueador Vale Vale Comenta, antes de ir para allí Deja de mirar Vale, nada Venga Venga, Aeri Venga 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 No veas la ciudad Vale ¿Qué? Mantén pulsado para equipar Nueva alma Revolve Bien Vale Mantén X para piel alimentaria Espacios para armas Puedes llevar tantas armas como fundas Tengas Estas armas se almacenan en el inventario Y se pueden intercambiar Por las que llevas en el momento dado Vale Vale, continuar Vale Más de pulsado X para intercambiar A ver Vale, bien Hay un montón Aquí, eh Vale Bajamos Vale Vale Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien Ya tenemos el chasqueador en movimiento Gracias por ver el video Vale, bien, 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 bien Tenemos este aquí ¡Hijo de puta! Corre, 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 corre ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Huye, huye! ¡Mierda, huye, huye! huye, 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 huye bien vale, vida oh donde están, tío vale corre, huye, huye, huye huye, 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 huye Venga, 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 venga Buah, tío Vida Bien ¡Uy! ¡Hijo de puta! Vale Mierda, está ahí, ¿eh? Joder, huye, 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 huye Buah, está aquí el cabrón, ¿eh? Vale, hay que engañarlo, tío Ahí Vamo, 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 vamo Con el palo Vale, bien Vale, vida lleno Está aquí el cabrón, ¿eh? Mirada, que vuelve Cabrón, ¿eh? Uye, 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 uye Uye, tío Buah, qué chungo va a ser este cabrón, ¿eh? A ver A ver Hay que pillarlo por detrás Uf, ya viene, tío Hijo de su puta madre Hay que pillarlo por detrás Matito cabrón, tío Oh Como no soy el tío, ¿eh? Hay un tío, soy un tío, tío Miami A ver Un tío Venga, cabrón Vale, bien Hostia, tío Cabronazo, tío Lo que nos costó, tío Vale, bien, 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 bien Vamos a recoger todo lo que tengamos por aquí Vale, espera Vale, palo Aquí no hay nada, ¿no? Vale Vida, estamos llenos Aquí nada, nada, nada Vale, venga, bien, perfecto, ¿eh? Va, continuamos Por aquí nada Y aquí nada Aquí ya, vale, también había vida, tampoco nada Vale, bien Vale, probablemente tenemos que ir ahora, tío Joder Supongo que Por aquí, ¿no? Aquí tenemos más balas Aquí no hay nada Y aquí tampoco Vale, chicas Venga, vamos Vale, chicas Ah, vale Que no No lo podíamos soltar Vale, bien, bien Vale Vale Vale, alcohol Al punta pala, ¿eh? Bien Venga Tijeras Vale, bien Hombre, eso de que todo va bien Ahí sí podemos construir alguna cosa ¿Eh? Botiquines Vale Ya está Vale, un botiquín Abajo Que vamos Manos a la obra ¿Por dónde? ¿Por aquí? Pasemos por aquí Cuidado Vale, aumento bien, ¿eh? Aquí no hay nada Por aquí tampoco A ver, aquí dentro Vale, tampoco hay nada ¿Quieres relajarte? Jeje Tu siempre me dices No me lo creeré Hasta que no Un momento ¿Y aquí? Ah, es por aquí Vale, vale Perfecto Es por aquí Es por aquí, ¿eh? Vale Uf Calabres aquí de todo A ver Aquí no hay nada Tampoco Vale, venga, va La verdad es que este juego Es un laberinto total, ¿eh? Yo Es que ya no me acuerdo mucho Y hostia Me cuesta, ¿eh? De pasar por los sitios Otra vez volvemos a bajar Por aquí Vale Siempre que Joel hable Vamos bien Mira que bien Bien Algo podremos hacer, a ver Mira, otro botiquín Vale Mira que bien Más cosas Vale Vale Aquí que nada Mira Pastillas Vale A estos no les va bien Ni dentro ni fuera De la vida Venga Vemos que haya alguien vivo Esperándonos en el punto De la vida Vale Vale, un Kotel Molotov Kotel Molotov Usa Kotel Molotov Para matar a varios enemigos A la vez Un enemigo ardiendo Puede prender a otros Prepara el lanzamiento Del Kotel Molotov Con el L1 Para alcanzar los enemigos Se ha cubierto, vale Cuidado con los suministros Los Kotel Molotov Aquí hay los mismos ingredientes Que los botiquines Vale, pulsa X Para continuar Vale, hay que tenerlo en cuenta Venga, vale Bien, bien Ya empezamos a tener Estamos pillando armas nuevas Esto empieza A estar guay Aquí no había nada más ¿No? Por aquí Hostia Mierda, tío Yo ya me he metido aquí Yo quería haber mirado aquí Sigilo de chasqueador Chasqueadores pueden oírte A un agachado Pulsa L ligeramente Para moverte más silenciosamente Si te oyen Detente y espera Hasta que sea seguro Moverse Pulsa X Para continuar Vale Gracias